Director de la Junta Digital Santiago de la Cruz, Walfrey Labur, pues ha llamado mucho la atención, pues la medida que ustedes han tomado en su comunidad, ha recibido incluso presiones. ¿Cómo te sientes después de esa actitud que ha tomado? Bueno, yo me siento bien porque la conciencia ya la empiezo a tener tranquila. Es nuestro distrito municipal que siente el frescor de la dominicanidad. Gracias a Dios, al trabajo que hemos hecho, al soporte que nos ha dado el pueblo, pero todavía no estoy durmiendo plenamente tranquilo. Yo quiero que los demás alcaldes, el pueblo, la sociedad civil, los demás territorios, se empoderen también y hagan lo mismo que nosotros hemos hecho en Santiago de la Cruz, porque este es nuestro país, este es nuestra patria y podemos vivir nosotros sin haitianos indocumentados en nuestro país. No sientes algún temor porque te pronunciaste acerca de lo que es la dirección de migración, incluso cuestionaste tanto el trabajo de ellos como de los militares aportados en la frontera. No hay cierto temor porque te veo que andas solo. Cuidado, eh. En lo absoluto, en lo absoluto. Nosotros no tenemos ningún tipo de temor porque entendemos que estamos cumpliendo con el deber, cumpliendo con el deber como dominicanos. Lo que menos tenemos muerte, perdón, lo que menos tenemos temor es al morir por lo justo, por la patria, por lo que nos conviene a nosotros como pueblo, como dominicanos. Finalmente, Walfi, ¿usted ha sentido la presencia de ese operativo que hace migración allá? Sí. ¿Se ha sentido allá? ¿Se está sintiendo? La migración ha estado activa. Últimamente, ¿verdad? Después de nuestras exigencias de tomar la decisión, como primera autoridad de Santiago de la Cruz, todo lo que sea de esa cultura. Muchas gracias. Siempre a nosotros.